Clase dictada el 15 de mayo de 1969. Se trata de la crítica a las pruebas ontológicas de la existencia de Dios. En esta clase, las críticas realizadas a las pruebas de la existencia de Dios. En especial, la crítica que se realizó a la prueba ontológica de la existencia de Dios dada por San Anselmo y que el mismo Santo Tomás y autores posteriores criticaron inmediatamente después de realizada y de dada la misma. En cuanto a las pruebas de la existencia de Dios, hay una que vuelve a la existencia de la existencia, y que fue reputada casi el centro de la existencia de Dios, aunque sea el sentido de ella, y que es lo que se llama la prueba ontológica de la existencia de Dios. Clase. 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 Clase.